Martínez, es Anderante, le hace los coros con el público allá en el Plaza Estación Vamos Ander, con el que sea nomás El final, me das un segundo para enamorarme Voy gracias al destino porque pude hallarte Voy gracias a la vida Sigue con nosotros Jaime allá o no El jurado rojo en la calle El brillo de tus ojos me cambió mi suerte Y casi sin quererlo comencé a quererte Un mágico camino me llevó hasta ti Es verdad que somos diferentes Pero nuestro amor se hace